Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva Que me limpies con tu sangre Quiero ser yo un alma tuya Y que no me aparte nadie Que me limpies con tu sangre Quiero ser yo un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Quiero sentarme en la orilla De tu mar de maravillas Y perderme en tu mirada Y arrastrado por la oleada Del amor con que tu me amas Y perderme en tu mirada Y arrastrado por la oleada Del amor con que tu me amas Lléname de ti, de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia Y quiero sumergirme Señor bajo tus aguas